Buenas noches Un saludo por segunda vez ahora para la segunda parte aquí de la función continuada como cuando yo iba el chico al cine era continuado uno entraba cuando quería en la película y después enganchaba el principio cuando pasaba a la otra película así que bueno, ahora estamos por la presentación de este libro de Rosalba Campra zona de juego, voy a pasar para que no te tape sobre el libro va a hablar ella, que qué mejor si tener a la autora y bueno, como siempre, ya todos ustedes lo saben se trata de una edición de las que hacemos nosotros que son nada más que 100 ejemplares firmados por la autora y realizados en forma totalmente artesanal así que bueno, nada más por mi parte Bueno, ante todo muchas gracias a Santa Luz por aceptarme en esta misa yo ya tengo el pasaporte de todos modos desde hace ya unos años y me parece que esto es también una forma de entrar en el juego el juego de la invención de un lugar que se vuelve un lugar real acá se trata de juegos con las palabras para mí este libro es un poco también como un homenaje a los grandes que me rodaban cuando yo era chica, yo tenía 6 o 7 años y me invitaban a participar en sus juegos entre ellos un tío mío que con su grupo de amigos que hacían títeres, teatro, todo construían una gran novela en la que estaba permitido utilizar solo una vocal y en cada vez que se encontraban se iba alargando y la frase inicial era La rata sata a la calzada, la gata la atrapa y cada vez que se reunían decían antes de empezar, vaya trama allí yo me empecé a fascinar con estos juegos monovocálicos y después los fui transmitiendo a mi vez, a mi familia, a mis sobrinos sobre todo y espero poder seguir así y naturalmente esto no es una cosa que le inventé yo ni que se inventó en mi familia esto es una cosa con una tradición histórica que empieza por lo menos con los griegos es decir, este libro es una invitación al juego es una propuesta de cómo jugar no es sin embargo un manual de juegos pero de vez en cuando también muestra algunas, digamos, reglas o la historia y está acompañado al final también por una pequeña bibliografía por ejemplo, a lo mejor ustedes tal vez conozcan esta novela de Pérez en francés, la disparición, que es un lipograma es decir, no ha usado determinada letra y no ha usado la letra E, que es la más frecuente en francés los arriesgadísimos traductores españoles la tradujeron con el título El Secuestro evitando el uso de la vocal A que es la más frecuente en español y eso le dio como una cierta, digamos, categoría cultural a estos que para mí fundamentalmente son juegos y como todos los juegos son enriquecedores de muchos afectos de nuestra vida actualmente hay también revistas como sobre todo en Francia, una que se llama Formule la revista de la literatura con constricciones recién hablamos de la constricción de encontrarse con personajes ya hechos entonces acá, más o menos, en algún momento paso rápidamente revista a lo que son esos juegos clásicos como los anagramas no sé, Salvador Dalí recibió un malicioso Ávida Dollars por ejemplo o los que para mí son dificilísimos yo no sería capaz de hacerlo los palíndromos o palindromas los que se pueden leer para atrás y para adelante que el que primero que yo aprendí cuando era una niñita era ese muy famoso dábale arroz a la zorra el abad pero hay veces que se pueden dar cosas un poco más graves a la gorda, drogala por ejemplo y en cambio si uno es creyente puede decir Dios, oíd aquí también tenemos que se puede leer para atrás y para adelante esos los he recogido de otros autores y el que probablemente lo han encontrado muchos pero yo lo encontré y me pareció el palíndromo más fascinante es Yo Soy que se puede leer para atrás y para adelante y pensé, hay algo más inquietante que esto y después pensé, sí, somos ese también se lee para atrás y para adelante entonces acá lo que yo propongo son algunos de esos juegos a mí el que más me atrae porque cuando uno se larga dentro de eso se vuelve como una cosa natural y que son las construcciones como las que hablaba al principio monovocálicas y hay algunos que se ponen claro, ahora con internet uno busca cuando era chico uno jugaba no sé si acá en España también supongo que sí parte un barco cargado de se decía una letra y después nosotros la de manzanas, monaguillos, momias, etc. ahora esos juegos cuando uno se puede poner a buscar en un diccionario tan fácil han perdido mucho de lo que tienen de riesgo por eso yo creo que cuando uno juega estas cosas tiene que jugar con su propio repertorio cultural y lingüístico sin irse a buscar cosas rarísimas hay algunos autores que no nombraré que tratan de construir cosas larguísimas acá una de mis amigas a quien yo le comenté que estaba teniendo con un amigo un epistolario monovocálico ella me mandó una novela de unas pocas páginas Agar la historia truculenta de Agar, Yara y Abraham lo extraordinario de alguna de estas cosas es que al final uno termina por ni siquiera darse cuenta de que está hablando solo con una vocal algunas cosas son fáciles como en español con la A a ver si encuentro donde está la novela esta tal vez uno tendría que ir a pero por ejemplo esto es una de las con este amigo cuando yo le comenté que estaba jugando de esa forma él me escribió una carta toda empezaba casta amada estaba fechado en Granada al pasar y la firmaba para Fat entonces bueno yo le contesté con con la E la carta estaba dirigida a René en este caso en breve el bebé crece este mes empecé el destete ven estremíseme decentemente te querré y firmaba Mercedes entonces él me contesta con la O leo algunos pedacitos por lo pronto los dos solos como tórtolos yo compro portodoc tomo solvos por fondo sonoro pongo nosotros botón por botón gozo los hombros los codos los olorosos poros los hondos contornos los toco fogoso rompo todo protocolo tomo ocho fotos grosso modo porno con colchón por fondo ¿vos con moño o pompón rojo? pompón rojo yo jodón como potro moro y fin madame Rodolfo a lo cual ella que se llama cocó le contesta Rodolfo yo con vos no gozo solón algunos vocales son un poco más difíciles como la I y la U es realmente una empresa en mi opinión imposible que lo dejo en vuestras manos encuentro un modo de construir una cosa toda con otro juego que yo encuentro muy bonito siempre viste de de tomar alguna cosa de la lengua y llevarla al extremo son los tautogramas es decir las palabras los cuentos los textos en los que usamos siempre la misma letra para comenzar yo pensaba yo acá estoy con bastones porque pisé un papel me resbalé me quebré y decía prohibido pisar papeles peligrosos percances producen entonces aquí y se puede dentro de eso por ejemplo les leo uno por ejemplo definiciones ¿no? esto es un juego de diccionario la definición del diccionario de Berlín variados vicios vividos vertiginosamente o de Poe poeta perseguido por pulsiones perversas Dante demasiada dimensión divina de baneo dificilísimo entonces de estas cosas uno puede pretender simplemente la diversión puede tener pretensiones más altas y tratar de hacer con eso poesía o como en esta otra que acá los editores me la han censurado delitos 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 decapitemos degollemos desmembremos destripemos desnucamientos de cervelar diciéndole conteste el otro demasiado desenfreno disgusto disponemos de dóciles damas de donceles desinhibidos desnudémoslos denegado demasiada delicadeza deprime desnudarnos desnudémonos divertámonos decidiendo depravaciones desmedidas después desaparezcamos bueno lo que yo podría proponerles a ustedes si quieren yo tengo algunos papelitos les puedo pasar si alguien quiere jugar podemos tratar yo bueno esto por ejemplo también es una propuesta visual acá quien interviene es Martín Soto que es un artista mexicano con lo que yo he llamado mutación es decir pasar de una palabra a otra ¿no? cambiando solo una letra esto es la esperanza fina del libro que toda zona de fuego se transforme en zona de juego ¿no? lo ha interpretado visualmente había otra cosa más que no me acuerdo no me acuerdo no que si que si quieren como acá se proponía que esto viera un poco de juego yo tengo unos pocos papelitos les propongo si quieren algún tema y si ustedes quieren escriben proponen alguna historia ¿quiere alguien ganas de hacer algo de esto? ¿o no? es muy difícil además uno se cuando empiezan a jugar así se da cuenta que muy a menudo hablamos de esa forma sin siquiera darnos cuenta es más fácil en ciertas cosas con el español que hablamos en Argentina ¿qué querés? ¿que te esperen? ¿qué te crees? cosas así y uno ¿no? las va armando así por ejemplo yo tenía ahí como propuesta para hacerle algunas cosas de tema exótico como por ejemplo las vacas sagradas o por ejemplo pensaba algunos más sociopolíticos el gerente me debe el mes o bien religiosos como tres reyes en el pesebre ¿no? que sería un tema adecuado para estas cosas después bueno si no vamos a jugar con eso hay otros juegos que son muy clásicos como los que empezaron una historia interrumpirla en algún punto y que ahí va siguiendo algún otro yo acá en el libro propongo algunas algunas breves a ver si encuentro por ejemplo ¿no? hacer algunas todo el mundo habla siempre de la historia de Monterroso del diccionario del diccionario perdón del dinosaurio como la cosa como el relato más breve ¿no? la más breve de las microficciones cuando se despertó el diccionario estaba el diccionario este es un lapso muy bonito el dinosaurio estaba todavía ahí yo encontré uno que es más breve porque tiene nada más que seis palabras y que es un relato fantástico encuentros lo he llamado lo vi con su viuda ahora uno puede tomar también una cosa muy breve e irla en cambio expandiendo lo vi paseando con su viuda lo vi paseando del brazo de su viuda lo vi elegantísimo como siempre pasando del brazo de su viuda y aquí se proponen algunos para que después quien se compre el libro utilice la hoja para completar los cuentos por ejemplo la noche del baile todos vieron al doctor Usandivara salir por la puerta principal llevando de la mano a su viuda bella como de costumbre pero decididamente más pálida lo que nadie vio y ahí chilenos otro creencias no tuvo suerte podía volver a pasear y no solo eso con su viuda pero ella tuvo que encontrar su nuevo marido que la mantuviera y este nuevo marido creía en los fantasmas una noche y ustedes lo completaran bueno y después hay algunas cosas en las que yo no he sido capaz de encontrar muchos ejemplos y que les propongo para ver si ustedes pueden encontrar algo que es ese tipo de palabras en las cuales tenemos o de frases en las cuales una frase puede leerse con un sentido o con otro por ejemplo este que se llama incendios una llama de lejos es una llama apenas un resplandor a la distancia alguien la ha visto esa llama e imagina un incendio habrá que lo apague piensa y sigue su camino porque es tarde y ese fuego es tardío una lejanía que presiente y alcanzar la misma frase silencios una llama de lejos tal es la lejanía desde donde una está llamando que nadie oye no habrá quien me responda piensa esa mujer que soy yo y sigo de pie contra el horizonte sola tal vez esperando o decidiendo no llamar más yo he sido capaz solo de inventar esta frase en unitaria que alguien vea si encuentra otra hay otras cosas más simples como la necesidad de los testigos deber de ver por ejemplo cosas así y y simplemente eso para llegar al final como les decía que es la idea de que el juego y dado que este es el año del centenario de Cortázar que pensaba que los juegos son una cosa que hay que tomarse tremendamente en serio bueno este es un libro de juegos por lo tanto es un libro serio y son juegos en los que lo que importa no es ni ganar ni perder alguno puede hacerlos también para ganar para ver quién gana ¿no? otros los que se proponen aquí es tomar una palabra palabra valigenela el anagrama hay que usar todas las letras ¿no? en cambio la palabra valija uno pesca lo que hay dentro otro juego que hacíamos de chicos yo acá propongo algunos con la palabra laberinto entonces uno puede ver cuántas palabras puede sacar de laberinto y decir que ganó el que sacó más o bien puede buscar algunas palabras y a partir de ello construir alguna historia y con esto pienso que podemos terminar también hay en el libro para que uno lo recorte si quiere y se arme su repertorio de historias entonces por ejemplo este Razones de Asterion ¿no? el nombre del Minotabla y ustedes pueden ver si se dan cuenta de cuáles son las palabras que están tomadas de la palabra laberinto mira Asterion la sangre de Teseo que lenta se adensa a sus pies tan solo una cornada y tanta sangre desata del cinturón el hilo que debía asegurar a Teseo el regreso pero que ahora servirá para traer al centro del laberinto Ariadna la hermana la traidora la amada y da el primer tirón y este en cambio que es muy fácil siempre de lo que está dentro del laberinto decir no Asterion descubre escrito en el libro que todo laberinto custodia que para salir del laberinto basta negarlo y que en el laberinto mismo está la negación entonces empieza a borrar borra la A la B la E la I la L la R la T restan dos letras se habrán dado cuenta cuáles son incrédulo musita la palabra que han formado el eco le devuelve un fragor del argumento ya sin muros que lo resguarden en torno a él ve la inmensa redondez de la pampa o en otras versiones la repetición igualmente sin salida del damero que dibujan los flascacielos acá las palabras eran libro y naturalmente no no gracias quería decir que Rosalba no lo dijo que el libro tiene una gran cantidad de collage realizados por ella misma la ilustración que mostró es la única que no pertenece a ella pero hay un montón de collage que ilustran las diferentes partes del libro bueno son muchos no los voy a mostrar yo todos ahora solo solo algunos para que ¿sabes qué puede ser de la zona de zona del juego zona del juego ese que ese es el pasaje de zona del juego no de zona de juego a zona del juego eso es para pedir agua que llueva que llueva la vieja está en la cueva la virgen de la cueva y después es que pasa a zona de riego porque a la virgen se le va la mano y entonces termina un exceso un poco un exceso de agua bueno muchas gracias un poco al consul y al embajador de Santa Luz porque hay que continuar con el ritual para los que no saben de memoria el himno aunque deberían saberlo aquí tiene que no saben hay que que no saben